¡Pap! 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 ¡No, me voy a irme, pero me voy a irme! ¡Le van a correr, muchachos! Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí les va. Primero les va esta. Y de verdad, hoy, siempre lo digo, y siempre es un agrado decirse. Su servidor, orgullosamente de ese barrio bonito y chulo que se llama Andepito, esta es mi música. Esta es la música que ha crecido. La música que se ha dado desde el más reconocido nivel del mundo. Dedicado para toda la gente de la Meche. ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a ver el salsa! ¡Y le repito! ¡Ya! ¡Ven a los ayuntos! ¡La música que ha crecido! ¡Dicen! ¡Qué bonita versión bonita! ¡Ven a los ayuntos! 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 ¡Y la calle! ¡La calle! La calle es una selva de cemento. ¡Inc win! ¡Ven a los ayuntos! ¡Ven a los ayuntos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení, acá! ¡Vamos, ¿estás? ¡Cachota bonito, bonito! ¡Cachota bonito! ¡Ven la policía! ¡Juanito de mañana! ¡En España de Malicia viva! ¡Y siempre se alinean! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Fienes bailar! ¡Nadie lo delata! ¡Y aunque todo el mundo me roba la plata! ¡Negritos defence! ¡Negritos Argentina! ¡Nadie lo delata! ¡Zaaaaaaa! ¡Aое de día! ¡Zaaaaaaaaa! ¡Schó isn't! ¡Rile. ¡Y así! Organización del carro negro Sobre el candidato Cuando él era un muchachito Las cosas que pedía Y si tú no se la acabas mirar Como bien a la historia Es un mundo Me dejó mal Atracando Atracando Oye, ya portate bien Y ya pon que trabajar Porque si no al ratito Aguillo vas a alcanzar Míralos unidos Vamos a bajar a la leche Esto es lo que se espera En el 7 de corazón de la Ciudad de México Bienvenido a la leche Míralos unidos Míralos unidos Míralos unidos A ver, Vicky Que vayan a la noche Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Nos vemos de regreso En el parquecito Míralos unidos Seguimos Míralos unidos En donde acaba el negro, en donde acaba el negro. En donde acaba el negro, el vive en la casa blanca. En donde acaba el negro. En donde quiera, en donde acaba el negro. Abre el casco de Juan y Juan y Vaya. Damas y caballeros, muchas gracias. Ya vamos, lo dejamos de volver a mano. Aquí llega, el espalda de la ciudad. Gracias por la noche, misión cumplida. ¿Dónde andabas, negrito? ¿Dónde andabas? Atracando, de Juan y Juan y Vaya. Lo vi por la rinconada. Ahí andabas. Y cuando sale, son de gana. No manches. Y en donde acaba el gano. ¡Dónde quiera, en donde 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 quiera. ¡Vaya, hermano! Gracias. Vito, viva. La sobrina. Un espalda explosivo. Gracias, viva de brazo. ¡A ver! ¡Adelante! ¡Es fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Españen! ¡Róquenlo! ¡Gracias!